La tienda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Bien, y vamos ya, vamos a viajar a Lima. Nos vamos ahí a las cercanías del río Cañete. Ahí nos está esperando Sebastián Rossi, flamante medallista panamericano, mejorando su actuación de hace cuatro años en Toronto, donde fue bronce. Aquí ganó la plata hace algunas horas nada más. Seba, un placer tenerte de nuevo en La Licuadora. ¿Cómo estás? Te saludo a Juanjo. Buen domingo. ¿Cómo están, chicos? Bien, estamos muy bien, Seba. ¿Vos cómo estás? Bueno, imagino que muy contento, no solamente por tus resultados, sino por el de tu hermano, sino por todo el equipo de canotajes Lalom. Hola. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí se está cortando un poco. Justo estoy acá en la pista. Bien. ¿Cómo andan? Bien, andamos genial. Recién decía que no solamente debes estar contento por tu actuación, sino por la de todo el equipo, Seba. No, la verdad que fue un gran logro en el equipo. Resultados para el canotaje de Lalom. Y bueno, con el trabajo que se hizo, se vio un resultado muy positivo. Y bueno, motiva mucho para encarar lo que se viene. Claro, claro. Seba, ¿cómo fue la preparación particularmente para llegar a Lima? Con la idea, sin dudas, de poder pelear la medalla de oro, ¿qué es lo que sucedió hoy por la mañana? Pará, discúlpame que se me corta un poco. Tranquilo. Te pregunté, ¿cómo te preparaste y cómo se preparó el equipo para afrontar el torneo? Sin dudas, con la idea de poder buscar la medalla de oro. Sí, bueno, hace un tiempo ya veníamos trabajando particularmente con Lima, no estábamos en Francia. Que bueno, igualmente el objetivo de este año, si bien los juegos eran muy importantes, es más que nada la clasificación a Tokio, que es en el Mundial de Septiembre, en España. Así que bueno, pasamos mucho tiempo allá, entrenando con mucha gente de los buenos, los que están ahí un poco en el ranking mundial de los primeros. Y bueno, vinimos acá unos días antes como para conocer la pista, el lugar, y con mucha expectativa, ¿no? La medalla de oro hoy se fue por poco. Yo personalmente estaba los tres primeros puestos, estuvimos en 70 milésimas, o sea que en 90 segundos es una diferencia muy mínima. Y bueno, ahí también mi hermano en el calle, que estaba también muy cerca, así que eso marca que el trabajo es bueno y que la preparación fue buena. Y que bueno, el objetivo de una malla dorada estaba más que alcanzable, pero bueno, faltó, a veces por esas situaciones, un poco de suerte, también que juegan en el deporte. Bueno, hoy quedamos un poquito atrás, pero ya tendremos rehorita. Claro. Estamos charlando con Sebastián Rossi desde ahí, desde la vera del río Cañete, donde se están llevando a cabo las pruebas de canotaje extreme, que están definiéndose justo en estos momentos. Seba, imagino que esto es un impulso muy fuerte, ¿no? Más allá de haber quedado a unas centésimas nada más del primer puesto, haber mejorado ya lo de hace cuatro años, es un gran impulso pensando en Tokio. Sí, obvio, lo que estábamos pensando hace un rato, ¿no? Medio en joda, medio en serio. Bueno, todavía ha sido un bronce, ahora en Lima cuatro años después es una plata. Sí. Y bueno, ¿no? Ahora queda preparar también Santiago, que puede ser bien una dorada, que sería, digamos, el objetivo a cumplir. Y que bueno, ojalá que se vaya a dar. Claro. Contame un poco las sensaciones también del resto del equipo. Imagino que tu hermano debe estar más que feliz. También el rendimiento de tu otra hermana, lo que logró Nadia también, que pasó ahí del bronce a la plata después de la confirmación de la descalificación de la palista de Brasil. No, la verdad que acá en el grupo estamos todos muy contentos. Fue un placer poder competir acá y tener esos resultados que pudo obtener el equipo. Así que todos contentos con dejar ahí a Argentina en el podio. Y bueno, ojalá que esto siga para más y que motive a todos a entrenar un poco más. Y bueno, volver cada vez un poco mejor, que es lo que se viene viviendo. Claro. La preparación para Lima fue intensa, fue en Europa. Imagino que va a continuar así ahora de cara al Mundial, que va a ser el torneo seleccionado para poder lograr la plaza a Tokio, ¿no? Sí, sí, justamente ahora mañana estamos volviendo para Francia y ya la semana que viene estamos yendo para España a entrenar en el canal donde va a ser el Mundial, para bueno, sumar horas de agua ahí, que es muy importante y bueno, y poder estar a punto para el objetivo principal del año que se fijó hoy en septiembre. Claro. Retomar un poco el gimnasio también, que esta competencia nos cortó un poco la preparación, pero bueno, nada, va a haber que hacer unos ajustes y a no aflojar, porque de acá a septiembre se pasa rápido, ya sabés cómo es. Un par de fines de semana si ya tenés la competencia encima. Claro, claro. Estamos charlando en vivo con Sebastián Rossi desde Lima. Sebas logró la medalla de plata en el C1 del canotaje slalom. Sebas, eras muy joven cuando clasificaste a Londres, después la medalla Panamericana, después otra vez participación olímpica en Río. Venís de grandes resultados en los diferentes torneos de tu disciplina. Imagino que estás en un momento como para poder buscar algo más fuerte en los Juegos Olímpicos, siempre teniendo en cuenta que la pista depende del día o qué suceda también después, porque el factor suerte siempre corre en el deporte, pero te vemos en un momento espectacular. No, la verdad que, o sea, yo creo que elegí un deporte también que influye mucho la experiencia que uno tiene. Claro. Como vos decías, en Londres por ahí tenía 20 años y era de los más chicos que estaban participando. Era muy duro porque realmente están los mejores. Imagínate que yo venía a ser cuarto en un Mundial Sub-23, pero así todo para la misma Olimpiada, el mismo año quedaba 16. O sea que hay una gran diferencia entre la edad, creo que juega mucho. Mismo Río también, con 24 años era chico, el campeón olímpico tenía 31, creo, si no me equivoco, el podio, bueno, gente un poco con más horas en el agua, ¿no? Que esto no tiene secreto, no es que sale una estrellita y gana, sino que cuantas más horas tenés ahí en la canoa, mejor sos. Y bueno, yo creo que para Tokio ya tendré una edad que también influye, que son bastantes horas en el agua, experiencia, y cuento con hacer un buen papel, así que con muchas expectativas también. Claro. Lo que sí seguimos reclamando, Seba, es un poco tratar de tener un circuito propio aquí, de poder generar un poco de estructura en la Argentina para que las camadas que se vienen puedan aprender de ustedes y también se vaya nutriendo la disciplina, ¿no? Sí, eso siempre es lo que viene faltando, porque para el desarrollo del canotaje, mismo no solo es lalom, sino un montón de disciplina, sería vital tener algún complejo como ya tienen varios países, y bueno, que también a uno cuando entrena realmente en el alto rendimiento, la verdad es que se hace difícil la vida fuera en un país extraño, que bueno, imaginate que nosotros, de ir a Francia, hoy en día hablamos francés, mira, fluido, no nos queda otra que aprender, porque la gente es muy cerrada allá. Claro. Y sí, es así, y es duro, estamos desde enero en Francia, sin ver a los amigos, a la familia, bueno, más o menos la podés ver, pero se hace más complicado que la gente que ya tiene todo ahí, y bueno, y viste, por ahí es un esfuerzo, pero que, ojo, uno lo hace con gusto, y que después en competencias así, donde uno saca medallas, y eso, se reconoce el esfuerzo, y la verdad que al final es un placer hacerlo. Pero bueno, obviamente sería ideal poder contar con alguna pista o algo, un canal en Argentina, sería un sueño, la verdad. Claro, claro. Me gusta porque ya todavía estás a un paso de pensar y de clasificar a Tokio 2020, y ya estás listo para recibir a París 2024 con el francés. ¿Me escuchás, Eva? Ahí sí. Sí, ahí me he cortado, sí. No, te decía que estamos pensando en la clasificación a Tokio, pero ya con tanto tiempo viviendo en París, ya estás listo para París 2024. Sí, bueno, al final es verdad, creo que nos adelantamos, pero bueno, ojalá que también dé para ir a París, hay que ver cómo seguimos, eso seguro, que la experiencia ya va a estar medio hecha para París, así que es un punto a favor. Un punto a favor, un punto a favor. para ver si ya podemos sumar una nueva plaza olímpica para Tokio. Dale, buenísimo. Juanjo, saludos ahí a todos los que escuchan a licuadora y la difusión que realmente toma mucho y para nosotros siempre es un placer siempre es un placer siempre es un placer contar con ustedes. Dale, igualmente con ustedes hacer un saludo extensivo a todo el equipo, felicitaciones por el gran rendimiento y nos mantenemos en contacto. Dale, Juanjo, un abrazo a todos, saludos. Abrazo grande. Ahí estaba Sebastián Ross. Gracias.